Saludos fenómenos de Cámara Grandes Ligas. En esta serie de vídeos de tipos de padres voy a hablar del padre exigente. Ese padre que solicita o demanda de su hijo algunas acciones o algún comportamiento, pero que en la paciencia el proceso se pierde y el padre asume un nivel más alto de exigencia con vocabulario diferente, pero hablemos qué es exigir. Veamos acá qué dice el diccionario. Pedir una cosa de forma imperiosa o enérgica. Una persona que tiene el derecho o puede obligar a hacerlo. Un padre obliga a un niño, eso es normal. Segundo concepto, pedir cierta cosa, algún requisito necesario para desarrollarse o cumplirse. Evidentemente tirar este teléfono allí a la cama. Un padre necesita encaminar a su hijo sobre ciertas directrices, que esas directrices son los conocimientos del padre, pero también sus prejuicios y sus miedos. Evidentemente, creo que ya dije evidentemente, pero me gusta esta palabra, un padre tiene que llenarse de recursos para ofrecer recursos a sus hijos. No hay escuela para padres, por lo tanto los recursos son mi experiencia y lo que yo he vivido. Así como un pelotero que ya se retiró, enseña, él no se capacitó en procesos de enseñanza, pero su experiencia y lo que vivió lo transmite al pelotero y eso va con aciertos y con errores. Nosotros de este lado que estudiamos para poder enseñar, para poder entrenar, somos ese mecanismo intermedio. Pero ahora, quieres exigirle a tu hijo, busca las palabras y un proceso adecuado. Muchas de las exigencias en hábitos y comportamientos son el reflejo, o son el reflejo, son el reflejo de nosotros mismos como padres. Si yo como papá, en el modelaje que le hago de comportamiento a mi hijo, yo no le muestro que tengo un hábito constante de hacer algo, que llueva, que no relampague, yo estoy en ese hábito, mi hijo no tiene un modelo a seguir. Pero si yo le exijo a mi hijo leer, yo debo leer también. Si yo le exijo a mi hijo que se entrene, no significa que yo me entrene, pero le construyo el proceso y se lo facilito. Ahora, si mi hijo necesita entrenar, quiere entrenar, son dos cosas diferentes. ¿Necesita entrenar? Sí, todo el mundo necesita entrenar si quiere lograr hacer algo. ¿Pero querrá tu hijo entrenar? ¿Querrá tu hijo el sueño que tú estás pensando como papá o como mamá? Ahí está quizás la pregunta que tienes que hacerte. Podríamos pensar que en la exigencia yo consigo resultados. Es cierto, pero el proceso de la exigencia es lo que va a marcar la diferencia. ¿Exigir hace falta? Sí, el proceso de cómo se exige es lo que tienes que tú pensar cuál va a ser el más efectivo. Sigo insistiendo, la meta. ¿Cuál es la meta y qué me acerca a la meta? Si yo hago una acción que si bien creo o presiento que me ayuda a la meta, pero que emocionalmente aleja a mi hijo, yo no estoy logrando la meta. La meta es integrar la emoción, el pensamiento y la convicción hacia la meta. No apartar la emoción. No llores, no hagas nada o no sientas nada. Haz esto. Acompaña al niño en el proceso porque recuerda que este boom de las academias está generando la presión en niños de 10, 11, 12 años para que sean el sostén de la familia a los 16. Esa presión no está fácil porque posiblemente tu hijo no te está exigiendo a ti que le mantengas. Él no tiene esa conciencia, pero en tu mente estás pidiendo que mi hijo firme a ver si yo resuelvo un problema económico que yo no pude resolver en 40, 30, 25 años. Entonces exigir, buscar la manera adecuada de hacerlo, de lo contrario estarás hundiendo a tu hijo. Y te exijo yo a ti que te capacites y te formes. Fenómeno descarado. Este video compártelo, sigue la serie de videos. El video anterior era otro tipo de papá. Averigua cuál es. Igualmente dejo las tarjetas en los comentarios y si tu papá te exige, escríbeme qué te exige, cómo te lo exige, qué palabras usa y deja ese aprendizaje en los comentarios para otras personas que pueden aprender, pueden verse reflejadas, reconocer y cambiar. Dale like y activa la campanita de Camino a las Grandes Ligas para que sepas cuando suba un video fenómeno. Nos vemos.